Un clásico de origen patagónico que surgió cuando el chocolatero Fenoglio derramó por error el chocolate sobre la mesada. Cuando lo intentó levantar descubrió que se arrugaba y quedaba con una textura única. Hoy es un ícono de la chocolatería en general y es tan fácil de hacer que te vas a divertir haciéndolo en tu casa. Y para hacer chocolate en rama lo que tenés que hacer es tener chocolate con leche templado. Lo podés hacer con cualquier chocolate, yo hoy lo voy a hacer con chocolate con leche. Así que ya lo tengo templado y te cuento algo. Si querés saber cómo templar chocolate, cuando termino de mostrarte cómo se hace la rama, te cuento cómo podés templar tu chocolate. Así que ahora lo que tenés que hacer con el chocolate es hacer una línea horizontal sobre la mesada. Tirás así, asegúrate que esté bien limpita por favor, te lo pido. Y ahora con una espátula lo que vas a hacer es estirarlo bien. Estiralo para que te quede bien finito. Es importante que lo estires, fíjate cómo lo estoy estirando, que se empiece a transparentar la mesada. Y una vez que lo vayas estirando vas a notar que si el chocolate está bien templado, que esto es muy importante, va a empezar a opacarse. Primero lo vas a poder estirar sin problema y después vas a notar que ya la espátula no circula con la mayor velocidad. Eso es porque el chocolate está cristalizando que es lo que necesitamos. Fíjate que ya cuando está opaco, tócalo con el dedo, no se te tiene que quedar chocolate en la yema del dedo, tiene que estar completamente seco. Y ahí agarrás una espátula, la pones en ángulo y empezás a empujar el chocolate. Empújalo así, se va arrugando el chocolate y formando esta rama divina y riquísima que por supuesto, hacerte toda la mesada así, hacerte todo el chocolate y disfrutá. Pero antes de disfrutar, llévalo a la heladera, tapalo, lo llevas un ratito a la heladera, media hora, una hora, así ya está listo. ¿Para qué? Para que deguste con los tuyos. Y por supuesto, vamos a probar esta delicia. Mirá, me encanta, clásico chocolate en rama, bien arrugadito. Tenés que templar bien el chocolate para que te quede bien porque si no, no te va a funcionar. Súper delicioso, se te desarma en la boca porque como es tan finito enseguida, el chocolate, que es verdadero chocolate, se deshace en la boca y es una verdadera delicia. Que por supuesto, ahora no necesitas esperar a viajar a la Patagonia y buscar tu chocolate en rama, lo podés hacer en tu casa. Claro que sí, yo me lo llevo todo, mirá, me voy con mi chocolatito en rama que seguro que Axel también se lo quiere comer. Y por supuesto, que ahora te cuento cómo templar chocolate con leche. Empezá derritiendo el chocolate con leche que es importante que sea de buena calidad y que vas a aplicar si no lo tenés en monedas. Lo tenés que hacer a baño María o en microondas, hacelo despacio, de a 30 segundos en el microondas. Lo tenés que calentar hasta que llegue a una temperatura que para el chocolate con leche es de entre 42 y 45 grados. A estas temperaturas las tenés que validar con la marca de chocolate que compres y en general viene una curva de templado que podés encontrar en el paquete. Es la primer temperatura. Ahora sobre una mesada limpia, seca y libre de grasa, tira el chocolate dejando una cuarta parte en el bowl. Estira el chocolate y ayudándote con una espátula forma un rectángulo. Empezá a levantarlo ayudándote con otra espátula, dejándolo caer, estirá y mové el chocolate sobre la mesada. Tenés que bajar la temperatura del chocolate más o menos entre 26 y 27 grados para el chocolate con leche, que también es importante que verifiques en el paquete de tu chocolate. Ahora pone nuevamente en el bowl, integra con el restito de chocolate que habías dejado y verifica la temperatura de uso que tiene que estar entre 28 y 30 grados para el chocolate con leche. Algo muy importante es la temperatura ambiente donde te emplace el chocolate. Asegúrate que no sea mayor a 24 grados y que no haya mucha humedad. Por eso es importante, o en general los chocolateros lo que hacen es que tienen un aire acondicionado en el lugar donde están templando el chocolate, porque eso controla la temperatura y también la humedad. Otra cosa, al chocolate no le gusta el agua, así que el agua siempre lejos del chocolate, en especial si la derretís a baño María. ¿Te gustó la receta de chocolate en rama? Bueno, dale me gusta, comenta, compartí, suscribite y activá la campanita. Claro que sigue así, yo sigo haciendo estas recetas maravillosas y vos, el chocolate en rama.